Hamas asegura que liberó a dos ciudadanas estadounidenses, una madre y su hija. En una declaración realizada a través de Telegram, Abu Obeida, portavoz del grupo extremista islámico Hamas, anunció la liberación de una madre y su hija. Este acto humanitario se llevó a cabo tras las gestiones del gobierno de Qatar. Fox News indicó haber confirmado la noticia de forma directa. De acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, se estima que 32 ciudadanos estadounidenses han perdido la vida desde que Hamas lanzó un sorpresivo ataque contra Israel el 7 de octubre y 11 ciudadanos estadounidenses están registrados como desaparecidos en relación con estos eventos.